Noticias, blogs, actualidad y perspectivas de nuestros expertos en cardiología. Buenas noches, gracias a todos los que están conectados a este live de lanzamiento en vivo de un gran proyecto y comunidad educativa llamada Reto Cardiología. Hoy tenemos un panel muy interesante en donde hablaremos sobre la formación de los cardiólogos mexicanos y los retos que esta enfrenta y cómo esta comunidad busca resolverlos. Y para esto me da muchísimo gusto tener a un panel increíble y muy distinguido de especialistas del área mexicanos aquí para hablar con nosotros hoy. Tenemos al doctor Alejandro Sierra, el ex cardiólogo clínico del Instituto Nacional de Cardiología, fellow del Programa de Cuidados Coronarios del Instituto Nacional de Cardiología y también jefe de residentes del mismo hospital. Bienvenido, Alex. Gracias, Jorge. También tengo aquí al doctor Carlos Sierra, que él es egresado del Instituto Nacional de Cardiología, maestro en educación por el TEC de Monterrey, también es director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología, profesor de cardiología en la UNAM, en la Universidad La Salle y la Universidad Panamericana. Carlos, qué gusto. Muchas gracias, Jorge. Está con nosotros también el doctor Vicente Jiménez, que es cardiólogo intervencionista en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular TEC Salud y en el Hospital Zambrano Helion de TEC Salud. También es profesor de cátedra en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y profesor adjunto del Programa de Residencia de Cardiología Clínica del Tecnológico de Monterrey y líder del equipo de choque cardiogénico de los hospitales TEC Salud. Bienvenido, Vicente. Gracias. Buenas noches. Nos acompaña también el doctor Erasmo de la Peña, que es director del Departamento de Medicina Cardiovascular del Tecnológico de Monterrey, director del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular y presidente y fundador de Telecardiológica Consultants. Bienvenido, doctor. Hola. Un gusto. Tengo al doctor Gerardo Canales, que es gerente médico de Laboratorios Ilanes. Bienvenido, doctor. Gracias. Un placer, Jorge. Y bueno, doctores, pues la plática de hoy tiene que ver con cómo es hoy en día formarse como cardiólogo, ¿no? Creo que todos sabemos que la pandemia que atendemos desde hace muchos años es la de la muerte por eventos cardiovasculares, ¿no? Y en ese contexto de tantos enfermos, tanta información tan fluida y en un mundo ya tan tecnificado como el que vivimos, quizá la formación del médico especialista enfrenta retos bien grandes, ¿no? Como por un lado, puedo usar herramientas digitales para digerir la gran cantidad de información que hoy día a día se me presenta. Y eso es una ventaja que la tecnología nos promete. Pero, por otro lado, también, el debate está muy caliente en cuanto a qué tanto estoy sacrificando o estamos sacrificando la humanización del trato y también el valor, quizá, de la revisión, de la exploración física de un paciente, de la historia clínica, en pro de depender de otras herramientas, ¿no? Cuando tenemos diagnósticos a veces a un clic de distancia, quizá nuestro pensamiento crítico, nuestra acuciosidad como clínicos podría verse demeritada. Y eso es parte de los retos que hoy como que están en el aire, ¿no? Entonces, en términos de estas problemáticas o de este panorama, es que queremos tener una plática con ustedes hoy. Y la primera pregunta me gustaría, Carlos, Erasmo, que nos apoyen a contestarla, es... Ustedes tienen un gran papel hoy como formadores de cardiólogos. ¿Cuáles son las tendencias educativas que son más importantes de impulsar de todo lo que existe en la formación de especialistas aquí en México? Yo creo que lo mencionabas muy bien. Vivimos una época en donde ha cambiado muchas cosas en la sociedad en general y la educación no tiene por qué ser diferente. Y la educación en el posgrado, sobre todo un posgrado de alto nivel como es cardiología, pues tiene que ir de la mano de esas nuevas tendencias. Particularmente, creo yo que el uso de herramientas digitales en video, el microaprendizaje, el aprendizaje invertido, son estrategias educativas que hoy en día tenemos que incorporar a nuestros programas de residencia para no pelearnos con la enseñanza tutelar, sino más bien complementar la enseñanza tutelar con una meta enseñanza. Es decir, lo que el estudiante puede aprender más allá de lo que vive en el hospital, el entorno en el que está más tiempo, que es el entorno digital. Hoy nuestros estudiantes son nativos digitales, son personas que nacieron en la época tecnológica. Y entonces, entrar en ese mundo es llevarlos a una estrategia de aprendizaje 360 grados. Ok. Súper interesante esto de la meta educación. Es un término que tenemos que ir desarrollando, pero creo que vamos en camino de ello. Ok. Muchas gracias, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Carlos. Yo creo que un buen médico siempre debe ser aquel que sabe dónde encontrar la información y saber cuándo pedir ayuda. Específicamente, es muy importante porque hoy en día tenemos más fuentes de información que las que teníamos hace muchos años. Y la información se provee de una forma más concreta, más concisa y más relevante. Eso requiere de que los maestros nos adaptemos a la forma de educar. Yo creo que también es muy importante el tener la mentalidad abierta porque si no, dejas de aprender. La persona que dice, a mí me enseñaron hace 20 años de esta forma, por eso te voy a enseñar así, puede tener la razón parcialmente, pero tiene que adaptarse. Entonces, yo creo que es una de las cosas en las que debemos de hacer énfasis es, primero que nada, la disponibilidad de las herramientas para que puedan ser de un uso democrático. Todos puedan tener acceso a ellas o que sean favorecidas también para el maestro, para poder entender en qué concepto se encuentra. Yo creo que es muy importante lo que decía Carlos acerca de que la gente realmente busca la información concreta. No tienes tiempo ni tienes la atención necesaria para estar 20 o 30 minutos leyendo un artículo, tienes que ser mucho más conciso. Entonces, hasta los artículos han disminuido en la cantidad de hojas de un artículo de hace 20 años con el promedio de hojas del día de hoy es mucho menor. Correcto. Interesante. O sea, no solo el reto es para el estudiante, sino para el maestro y para las instituciones que publican contenido educativo. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante. Muchas gracias, Eratmo. La siguiente pregunta es para Alex, para Vicente. Alex Tuber es jefe de residentes del instituto. Vicente también es formador de cardiólogos, muy en contacto con el médico en formación. Y tenemos como esta, a veces estas diferencias, ¿no? Entre todo lo que está afuera, los ideales que deberíamos alcanzar y luego pues lo que ocurre hoy en el día a día, ¿no? O sea, hoy, ¿cómo se forman los residentes? ¿Y cuáles son las necesidades que todavía tenemos que cubrir para alcanzar este nivel ideal formativo? Pues la formación del residente creo que cambia mucho de residente a residente. Cada persona vive una experiencia en la residencia y pues uno, yo, ahí estando con ellos, se les intenta dar todas las herramientas posibles, toda la literatura que puedan o material multimedia y cada quien lo aprovechará de maneras distintas. Hay unos que memorizan, hay unos que leen sin parar, hay unos que practican y lo que practican con sus pacientes lo llevan a la literatura y se complementan mucho. Entonces, creo que es una experiencia sumamente variada y lo que está en nosotros creo que es darle todas las herramientas que tengamos a la mano para que ellos aprovechen cada una de ellas y descubran y conozcan cuál es la mejor manera para cada uno de ellos de aprender. Y ese es el reto, creo, conocer que cada residente aprende de una manera diferente y personalizar la educación. Y quizás esto abre una gran ventana, ¿no? O sea, antes había un modelo educativo y tenías que adaptarte a él y ahora quizás hay herramientas para que tu estilo de aprendizaje pueda haberse beneficiado a través de esto. Súper, muy interesante. Yo creo que los residentes hoy en día de cardiología en formación obtienen su conocimiento basado en tres aspectos de forma general. El primero, de toda la información que obtienen de los libros, de artículos científicos, de la información que está en internet, etc. Segundo, del aprendizaje que obtienen de sus maestros. Y ese aprendizaje está basado un poco en la experiencia y también en el conocimiento de cada uno de sus maestros. Y tercero, lo que se obtiene desde el paciente, ¿verdad? Yo creo que esa es una forma en la que el residente obtiene información hoy en día. Y hablando específicamente de las áreas de oportunidad para los residentes que están en formación hoy en día, yo creo que en México existe una variabilidad o heterogeneidad con respecto a las sedes formadoras, pues porque existen diferentes recursos económicos, hay instituciones privadas, hay instituciones públicas, hay comunidades que abarcan menor cantidad de gente, que abarcan más gente, hay patologías que se ven más en un sitio que en otro, etc. Entonces, yo creo que es un reto hoy en día el lograr homogeneizar un poco la formación y encontrar las estrategias que nos ayuden a que las diferentes sedes logren alcanzar esas áreas de oportunidad que tiene cada una de ellas. Porque yo creo que cada sede tiene algo que ofrecer a los residentes y de la cual se pueden beneficiar residentes de otras sedes. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco más de homogeneización, más de comunicación. Y sin duda, esto es algo que también creo que la tecnología podría permitir, el compartir sistemas educativos, el compartir información de forma interinstitucional para garantizar la calidad formativa en cualquier sede en la que te formes. Eso está muy interesante. Y esto es algo que ya como que me gustaría ver la perspectiva de cada uno de ustedes. Aquí estamos gente que pertenece a instituciones educativas. Estás tú, Gerardo, como representante de una organización farmacéutica. ¿Por qué nos interesa? O sea, ¿qué nos tiene hoy aquí desarrollando RetoCardio? Que es una comunidad digital, es una aplicación, es una comunidad que vive en el Internet, ¿no? ¿Por qué nos interesa a todos formar parte de esto y desarrollarlo en equipo? Alex. Pues yo creo que nos tenemos que adaptar a cómo va cambiando el mundo. O sea, no ir a las plataformas digitales, quedarse fuera del Internet, es quedarse atrás. Y al final, si bien no vamos a ser reemplazados los médicos por todo lo digital, toda la información en Internet, los médicos que se queden fuera de esto sigan a ser reemplazados por los médicos que utilicen estas herramientas. Todas las asociaciones cardiológicas de todo el mundo, todas las asociaciones médicas, tienen comunidades digitales, tienen aplicaciones, tienen herramientas que les dan a los médicos en formación para hacer esta educación cada vez mejor. Y creo que es algo necesario hoy en día, lo necesitamos para formar mejores médicos y mejor a los residentes. Ok, súper. Yo creo que no es solamente montarse a la estrategia digital por montarse, sino es aprovechar una herramienta. Aprovechar una herramienta que ya existe, es decir, la vida digital está ahí, la gente va a usar un teléfono celular para muchas cosas, utilizar eso que ya está disponible para tener una oportunidad o un momento de aprendizaje que tal vez podemos pasar desapercibido. El momento en el que tal vez esos 10 minutos o 15 minutos que tienes un espacio de tiempo entre mil actividades que tiene un residente y un cardiólogo ya formado, porque el reto cardio lo hemos concebido como una estrategia de educación continua para todos. Correcto. Para el que está aprendiendo la cardiología, para el que ya la aprendió y quiere repasar, para el que se quiere evaluar, para el que se está preparando para un examen de consejo. Entonces, es aprovechar ese momento para tener 10, 15 minutos de un caso clínico, de una pregunta, de una retroalimentación que te permita obtener ahí una perla de conocimiento y que te dé chance de seguir tu vida cotidiana. En lo que estás esperando el café, en lo que estás haciendo un trámite, en lo que estás en el tráfico tal vez de pasajeros, evidentemente si no estás conduciendo, puedes aprovechar el tiempo de espera para seguir aprendiendo. Y además hacerlo en un entorno de comunidad que nos permite tratar de homologar un poco o hacer más homogéneos estos procesos educativos en aras de una universal certificación de competencias, porque finalmente también como instituciones formadoras tenemos el compromiso de garantizar que el cardiólogo que está enfrente de un paciente, cardiólogo que hemos formado apenas o cardiólogo que ya tiene tiempo formado, tiene la competencia apropiada para resolver la necesidad de salud de ese paciente. Yo creo que las aplicaciones en este ambiente de educación médica tienen mucha relevancia ya que nos pueden ayudar a simplificar y a eficientizar la educación. Como dice el doctor, los residentes a veces tienen poco tiempo para estudiar y esto nos va a permitir que logren tener un alcance eficiente de la información. Y no solo eso, sino que también creo que la comunicación a través de la tecnología nos permite, estando en Latinoamérica, saber lo que está sucediendo y cómo están haciendo las cosas en Europa, en la comunidad en Estados Unidos. Entonces, de esta forma también se abre el abanico de, por un lado, oportunidades, de conocimiento, de experiencia, de situaciones y todo eso siempre es motivante para el estudiante porque te motiva, empiezas a utilizar ciertos modelos a seguir en la práctica que estás buscando. Entonces, yo creo que eso es un aspecto muy relevante en la formación hoy en día. Sin duda. Sí, yo pienso que una de las cosas a las que nos debemos de adaptar es utilizar lo que ya tenemos, pero también tenemos que mejorar con lo que ya existe. Existen una gran cantidad de aplicaciones que sirven para ayudar en un paro cardiorrespiratorio, pero hay muy pocas herramientas que conjunten todo esto. Si tomas la idea de Elon Musk de tener una aplicación para todo, eventualmente vamos a tener que concentrar las aplicaciones porque nos está pasando lo que nos pasaba a los que íbamos a la biblioteca. Tú agarrabas una revista, querías buscar una referencia y te tenías que parar para ir a buscar otra revista. Acá pierdes tiempo. Entonces, la concentración y la mejoría de las aplicaciones que ya tenemos va a ser muy relevante y creo que es algo de lo que estamos aprendiendo. Por eso me gusta mucho el encontrar aplicaciones que me permiten no solamente entender lo que estoy viviendo, sino que además me permiten conectarme con las ideas que surgen alrededor de esa aplicación dentro de la misma aplicación. Entonces, eso es algo que creo que es muy relevante. Y, de nuevo, las personas que ya estamos más grandes, tenemos que adaptarnos al funcionamiento de la mente de un joven al que le estamos enseñando. Pero también a nosotros nos beneficia muchísimo porque yo ya no tengo que ir, cuando estoy con mi paciente, ya no tengo que salir del consultorio a buscar en el PLM cuál es el nombre del medicamento para regresar y recetarlo. Pues agarro mi teléfono, lo busco o abro la computadora delante de mi paciente y busco el... Vaya, se optimiza el tiempo. Y la calidad de la información tiende a ser mejor. Entonces, yo creo que vamos por un mundo de aplicaciones y dentro de las aplicaciones veremos en un futuro también, ya hablaremos de esto, pero veremos la integración de la realidad aumentada y lo que es el metaverso o el cardioverso, en este caso. Gran concepto ese del cardioverso. Claro, ya lo dijeron, creo que el panel lo acaba de explicar muy bien, ¿no? Vivimos en un mundo digital, en una era donde los cambios de tecnología son continuos, ¿no? Lo que pasó ayer ya no es hoy y viceversa. El cardioverso, como lo dice el doctor Erasmo, que es un concepto importante que vamos a retomar. Pero creo que todo radica... Estas aplicaciones educativas que tú bien mencionas, Jorge, creo que su punto primordial tiene una importancia cuando realmente vemos la gran variabilidad de aprendizaje que tenemos como persona. Como persona, como residente, ¿no? No es el mismo residente que está en un instituto como en otro, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener un aliado de estas aplicaciones como una estrategia de aprendizaje para que se pueda vertir un conocimiento más homologado, más alineado, ¿no? Yo lo veo como una estrategia educativa para, pues, llevarlos a un aprendizaje significativo que es, a final de cuentas, donde se vierten estas estrategias educativas digitales, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Y es por eso que cobra esta importancia nosotros, como incluso como empresas privadas, poder estar de este lado para que, obviamente, el conocimiento sea lo mejor posible para el residente en formación. E incluso, como lo dijo el doctor, ¿no? El doctor Carlos, no solamente el médico en formación, sino el médico ya formado, que ya está el especialista. ¿Qué más hay? ¿Qué más busco? Que sea una plataforma de aprendizaje continuo. Eso es a donde va. Sin duda. Y sin duda la visión de Reto Cardio es que todas las instituciones que tienen valor para aportar al cardiólogo puedan ponerlo en un lugar donde esté accesible, ¿no? Y que a través de eso el cardiólogo pueda accesar a un origen, a una fuente de confianza siempre para estar el día, ¿no? Y para el día a día de su práctica. Pensemos un poco, imaginemos, ¿no? O sea, en 5, en 10 años, ¿a ustedes qué? ¿Cuál sería la disrupción educativa que les gustaría ver ahí afuera? O sea, lo que ustedes dirían, esto tiene que ocurrir para tener una mejor calidad en la formación. Pues, ¿qué tiene que ocurrir en 5 a 10 años? Pues, creo que lo que estamos viendo hoy, o sea, este cambio de llevar a un aprendizaje digital en donde tenemos toda la información al alcance de la palma de la mano, pero que esto se permee en todas las generaciones de médicos y de cardiólogos. Creo que justo ahorita estamos viviendo esta transición generacional en donde, pues, sí puede llegar el residente, tiene su iPad en la bolsa de su pijama quirúrgica y puede tener cantidad infinita de artículos, pero vemos que algunos maestros quizá no tienen al alcance o todavía no están familiarizados con esto. Entonces, creo que conforme las generaciones vayan avanzando, eventualmente todos vamos a tener toda esta información siempre a la mano y esto, de cierto modo, va a hacer que se retroalimenten unos a otros y esto va a generar aprendizaje continuo a lo largo, no solo de tu formación como residente de cardiólogo, sino durante toda tu práctica profesional ya como un cardiólogo profesional ya formado. Ok, ok. En los 100 años la información, como es ahora, ya no es la diferencia entre el maestro y el aprendiz. La información la tenemos todos disponible. Es democrática y es de acceso abierto y es de acceso ubico. La diferencia va a radicar, y yo creo que los programas educativos tienen que trabajar mucho en los siguientes años, en crear las habilidades de juicio y de razonamiento crítico del estudiante. Porque si la información está ahí disponible y cualquiera puede leer el último artículo, lo puede leer el estudiante de medicina, lo puede leer el médico reciente, lo puede leer el cardiólogo, lo puede leer la persona que está construyendo un ensayo clínico semejante o el que lo está criticando. Todos pueden leer la misma información. Pero el procesamiento de ese dato, el análisis, la crítica, la interpretación que se haga del mismo, va a depender mucho de habilidades de razonamiento que se tienen que gestar desde la escuela de medicina y que se tienen que fortalecer en la residencia. Yo creo que el paso clave también, estamos hablando mucho de microaprendizaje, de aprendizaje vertiginoso, de cómo la tecnología no está haciendo tener tiempos de atención muy cortos, pero entonces también nos está haciendo poner menos énfasis en los detalles. Tenemos que regresar también de alguna manera a que el médico en formación, el residente o el cardiólogo se adapte mejor a poder discernir la información que vale de la que no. A poder construir información, criticar información y aplicarla a su práctica cotidiana. La inteligencia artificial va a hacer que tal vez sea muy fácil establecer diagnósticos en alguna medida, porque lo van a hacer más o menos automatizado. Pero el juicio clínico de decidir en qué momento voy a usar A o B depende del razonamiento que nosotros podamos influir en el estudiante. Claro, construir, criticar y aplicar. Exacto, sin duda. Mira Jorge, en realidad en la cardiología en los últimos años ha habido muchísimos avances tecnológicos. Yo creo que es una especialidad donde ha habido mucha inversión económica para seguir avanzando. Es impactante ver lo que se han hecho en los últimos 20 años que hace 20 años no se hubiera pensado y hoy en día es una realidad. Y no solo eso, sino que es el estándar. Entonces la velocidad a la que va avanzando la cardiología en la tecnología es muy rápido. Y necesitamos que los residentes y nosotros los profesores y toda la gente que estamos en el área médica educativa también vayamos o nos adaptemos a esa velocidad en la que se va moviendo la especialidad. Entonces yo creo que en los siguientes años lo que vamos a ver es que vamos a ver avances, pasos más grandes de adquisición de conocimiento, algo que costaba más tiempo entenderlo, concretarlo y poder adoptar esa información de una forma más concreta y que simplifique el tiempo para poder ir a la velocidad que nos está exigiendo la especialidad. Y hablando específicamente en México, yo creo que la tecnología nos va a ayudar a unirnos, a ver una conexión entre las diferentes sedes, instituciones, hospitales, para que también de esa forma crezcamos todos juntos y buscar esa misma velocidad en conjunto, como país, porque a veces lo que pasa es que vamos recorriendo y hay gente muy brillante en diferentes instituciones, pero como que levantando únicamente el estandarte de la sede formadora. Pero yo creo que la tecnología nos va a ayudar a unirnos a todos como país, además de las instituciones, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy relevante y es algo que vamos a estar viendo próximamente. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que yo creo que deben de pasar en los siguientes 5 o 10 años, en primer lugar, es la democratización. Es imposible, es inclusive utópico, sin embargo, debe ser más generalizado. Y te voy a explicar. Los recursos que tenemos en un país no son necesariamente los mismos recursos que tienes en otro. Sin embargo, la información ha generado que la práctica de la medicina, basada en evidencia, pueda suceder en Houston y en la India, en el poblado más lejano. Hace 20, 30 años, cuando no existía esta diseminación de información, probablemente un doctor en Houston encontraba la mejor manera de tratar un infarto agudo, pero la información no le llegaba al doctor de la India. Hoy tenemos eso. Entonces, a pesar de que tenemos la disposición y tenemos la información, no la hemos estandarizado y no la hemos, digamos, homologado de alguna forma u otra. La forma en la que hoy se trata el choque cardiogénico en un hospital y en el hospital del frente es totalmente diferente y totalmente diametralmente opuesta. Y eso no puede suceder si tienes la información de que una forma de tratarlo, de acuerdo a la evidencia, es mejor que la otra. Entonces, en primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo para poder absorber toda esa información y poder buscar estrategias de homologación. Sí, obviamente, identificando los retos. No es lo mismo tratar a un paciente en un hospital privado que en un hospital público. No es lo mismo tratar en un hospital de México que en un hospital de Houston o un hospital de Perú, etcétera. Sin embargo, la utilización de los recursos se puede estandarizar. Eso sí, el conocimiento. Entonces, el hecho de que tú no tengas un recurso no justifica que no sepas lo que debes de hacer. Correcto. ¿Sí? Entonces, buscamos básicamente que en los próximos años que eso sea, pues que todos nos pongamos de acuerdo y busquemos utilizar la misma información basada en evidencia. Ok. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y voy a retomar lo que dijo el doctor Erasmo. Precisamente creo que el cardiólogo del futuro va enfocado a esta cardiología del futuro, de estos próximos años que vamos a tener. Hay un documento, por ahí un programa de la Sociedad Española de Cardiología que dice precisamente, ubica cómo va a ser el cardiólogo en un futuro, pues no nada más va a ser por la cuestión de su centro de formación, sino va a ser por la cuestión económica, la cuestión política. Estos factores que influyen van a determinar esta cuestión de homologación de conceptos. Algo importante que sí tienen esto, que es que visualiza este proyecto de la Sociedad Española de Cardiología, que yo lo asemejo mucho a la cardiología mexicana, ¿no? Por obvias razones, creo que ahí lo que nos dicen es precisamente que la innovación tecnológica, o sea, un factor importante ahí, es de cambio, es la innovación tecnológica. Realidad virtual, inteligencia artificial y homologación de conceptos, creo que es hacia donde tenemos que vertirlos, y no en un futuro, sino yo creo que la cardiología inmediata es para donde va, y estas plataformas nos van a ayudar mucho. Entonces, retomo mucho este concepto del doctor. Y es bien interesante cómo la mayor parte de sus respuestas, hablamos de tecnología, pero mucho hemos hablado de las personas, y cómo las personas debemos convivir y adaptarnos a esto. Entonces, Carlos, Erasmo, Gerardo, me gustaría ahondar un poco en eso. O sea, ¿ustedes qué ven que va a requerir, o que requiere, quizá empezar a cultivar desde el día de hoy el cardiólogo, para estar y mantenerse a la altura de lo que el futuro va a traer, que pues ni sabemos qué será, ¿no? Pero creo que lo que vemos es que el reto está en el ser humano. Sí, es fundamental. Yo creo que para el cardiólogo que está en formación, nosotros lo tenemos muy claro, hay que adquirir ciertas habilidades extra teóricas sobre la cardiología, y una de ellas es la capacidad de trabajar en equipo y de comunicar, porque esto es justamente lo que estamos haciendo. El cardiólogo hoy ya no es aquel médico que se sienta detrás del escritorio y es la única persona responsable de la atención de un paciente. Hoy un paciente tiene un equipo de personas que están alrededor de él y que así funciona mejor, porque cada uno tiene un área de competencia, un tramo de responsabilidad en su atención, y tenemos todos que hablar el mismo idioma. Si no hablamos el mismo idioma, no podemos trabajar en equipo. Entonces, necesitamos también nosotros comprometernos a enseñarles a tener herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo, en el caso de sacar adelante un paciente. Y tampoco es en una sola sede, en un solo centro. Un trabajo multicéntrico. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos pacientes que compartimos con diferentes centros, en donde tal vez hay centros que tienen más experiencia en un procedimiento y centros que tienen más en otra, y tenemos que compartir o debemos compartir. Y en formación médica tenemos que romper esas barreras que a veces en México han estado puestas desde hace muchos años, de la educación solamente de una forma en un solo sitio. Los pacientes tienen que tener más intercambio, más comunicación, y estrategias como Reto Carden nos permite generar una comunidad en donde se rompa esa pared del centro formador, se disuelve esa pared, y nos permite entonces tener residentes nacionales. Sí, yo creo que una de las cosas más relevantes es precisamente el saber utilizar las herramientas que tenemos. Como bien decía el doctor Carlos, tenemos la tecnología, tú puedes tener un iPad y utilizar la mayoría de las funciones que tiene, pero también hay personas que tienen un iPad solo para jugar solitario. Entonces, requiere de que nosotros, yo creo que va a requerir más adaptación de las personas que tenemos más edad que de los jóvenes, para poderle enseñar a los jóvenes, para poder transmitir. Y yo creo también que vamos a recibir más información de los jóvenes que la que nosotros les podemos dar. Pero lo que nosotros les podemos dar, que no está en los libros, es las cosas en las que ya nos equivocamos. Algunas personas le llaman experiencia, otras personas le llaman conocimiento adquirido. Si tú no te equivocas, difícilmente vas a aprender. Y si tú no haces algo nuevo, dejaste de aprender. Entonces, yo considero que es muy importante para los próximos años la integración de nuevas tecnologías, pero de una forma más, digamos, más estandarizada. Yo veo con mucho gusto qué debe tener una persona hoy. Hace 10 años me lo decía uno de mis maestros, que además de ser médico, además de ser cardiólogo, tenía una maestría en ingeniería del MIT. Entonces me decía, tú debes aprender a codificar. Tú tienes que saber hacer un code. Entonces, es complicado, no es algo fácil, requería mucho tiempo, pero vaya, son cosas que tiene uno que aprender. Tienes que salir de tu zona de confort. No puedes estar donde mismo siempre. Yo le apuesto mucho a la realidad virtual, le apuesto mucho a la realidad aumentada también, y a la inteligencia artificial. Estas tres partes van a generar un cambio muy importante en la forma en la que aprenden los estudiantes. Y si no, habrá que aprender a interactuar con este tipo de herramientas. Porque no sé si hoy todo el mundo lo sabe. Y eso es algo muy retador. Bueno, hay gente que no sabe la diferencia entre realidad virtual y realidad. Realidad virtual y aumentada. Y aumentada. Correcto. Y la aplicación, la aplicación también. Ese es el gran reto. Pasó mucho con la simulación en educación médica. Muchas escuelas de medicina, por decirlo en la licenciatura, compraron grandes centros de simulación que están subutilizados. Porque no es tener el iPad, es sacarle todo el jugo. Sí. Sin duda. Y mira, repotando también la parte que dice el doctor Carlos, es, creo que debe de existir una disrupción educativa, ¿no? Eso es lo que tenemos que llegar a tener aquí para, pues obviamente hemos observado que el análisis de casos clínicos es una estrategia, claro, ¿no? Del médico que se está formando, lo utilizamos mucho, ¿sí? ¿No? Es parte de nuestra formación. La parte de comprender problemas, ¿no? O tomar decisiones basadas en problemas, ¿no? La realidad de la atención médica es también importante. Pero la parte de simulación creo que es un porcentaje muy pequeño que estamos utilizando. Y creo que para allá tendremos que visualizar este tipo de plataformas como Reto Cardio que podemos hacer, igual en una simulación de inteligencia artificial, ¿no? Pero sí en un 2D, que es lo que nos puede dar actualmente Reto Cardio, podría funcionar una simulación de casos, ¿no? De controles, etcétera, que puede estar, este, puede llegar muy bien al médico en formación. Y ya aprovechando justo Gerardo que estás platicando con nosotros, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, nosotros que tenemos un proyecto académico de formación, de pronto vemos que ustedes, que Silanes como industria farmacéutica se interesa en crear un proyecto disruptivo. O sea, no solo queremos ser una página web que publique artículos de blog, que eso hay mucho, sino cómo creamos una herramienta disruptiva educativa. Y a mí me llama la atención ver a Silanes, a la industria farmacéutica en esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la visión de ustedes? ¿Por qué vale la pena invertir en esto, investigar en esto? Claro, mira, la parte de Silanes como tal, creo que nuestro, nuestro ADN, desde el punto de vista médico y como empresa, nosotros estamos muy enfocados en la educación médica continua, en todas sus vertientes, ¿eh? Y en todas sus presentaciones, o sea, cuando hablamos de educación médica continua, no es solamente una presentación, un webinar, sino son todas las plataformas, todos los recursos que podemos disponer para brindar estas herramientas al médico de información. Eso lo lleva a Silanes en su ADN y es parte fundamental, es pilar de nosotros tener, pues, apoyar este tipo de estrategias. Reto Cardio es una más de las estrategias que estamos llevando, ¿no? Por muchos años, alrededor de 80 años, que es lo que tiene Silanes como empresa mexicana, ha velado por la salud obviamente de los pacientes y en conjunto con el médico, pues, obviamente sabe, ¿no? A detalle cómo está, de dónde duele, ¿no? ¿Qué necesitamos allá afuera para que esas herramientas puedan ser aplicadas en médico de información? 80 años se dice poco, ¿no? Como empresa mexicana, pero son 80 años que incluso un instituto formador de cardiólogos actualmente en México cumple, ¿no? Cumple 80 años de la misma manera. Entonces, sabemos desde la trinchera con ellos qué es lo que tenemos que hacer allá afuera para que esto se haga realidad. Y es por eso que Silanes está de esta manera atrás de Reto Cardio y lo que viene, ¿no? Para plataformas y educación médica continua. Padrísimo. Y sin duda, aquí desde el Grupo Reto, la verdad es que esta comunidad nos emociona mucho porque ha sido un gusto desde que inició el proyecto en su concepción como idea en decir, oye, yo me sumo como institutos de salud, como médicos también en lo personal, como laboratorios farmacéuticos, a decir, vamos a seguir educando cardiólogos de una forma que sea disruptiva, ¿no? Y eso es lo que Reto Cardio busca hacer desde su lanzamiento y buscará hacer cada vez más. Queremos invitarte a ti y a todos los que están viendo este live a descargar la aplicación. Durante toda el live se ha estado transmitiendo el QR para ir a la App Store que más te conviene y hacerlo, hacerlo ahora si sigues aquí viendo esto. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor poder estar hoy lanzando este proyecto que lleva meses y meses y el trabajo no solo con quienes ven hoy aquí, sino con un grupo extenso de especialistas que se ha dedicado con mucha pasión, con mucha mente a desarrollar el contenido. Es contenido especializado, vigente y continuamente examinado y revisado para proveer a los cardiólogos de México y de Latinoamérica y de habla hispana en general, pues la información más actual y las mejores herramientas formativas para estar listos para el futuro. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y pues espero vernos mucho más seguido. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Buenas noches. 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 Gracias.